Hola, soy Padre Bayron y este es un homilía corta. En el Evangelio este fin de semana, Jesucristo nos invita a que nunca tomemos nada por sentado, que nunca demos nada por merecido y que nunca tomemos por sentado las bendiciones y las gracias que Dios tiene para cada uno de nosotros. No seamos como la gente en el mismo pueblo de Jesucristo cuando se dicen que Él no puede ser nada espectacular porque es uno de ellos, es el hijo del carpintero. Seamos como San Pablo en la segunda lectura este fin de semana que cuando está en medio de sus problemas acude a Jesús y Jesús le dice mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente. Hermanos y hermanas, nunca tomemos por sentado nuestra fe, nunca tomemos por sentado la esperanza y nunca tomemos por sentado que Dios siempre está ahí para nosotros.